El sol es tu noche contra el amor que se termina y se mueve Y ahora, me ha dormido Que tal, aquí en el Chesani Que maravilla de voz El sol es tu noche contra el amor que se termina y se mueve Hemos de la paz que tú eres, que te animamos Lese que la miedo a los humanos A ver si te puedes darte Te perdiste exactamente Te perdiste Yo me nunca me asado, tú no sé Y me diste jamás por lo grande Y después de la muerte y otra vez En sangre Yo luché con la muerte Y se fue Y ahora Llega tu bien Y aunque nunca me has amado Yo no lo sé Me dijiste que jamás por lo grande